¿Qué tal? Buenas tardes, directo en directo. Así es, una persona que transitaba por la nida de acceso a la compañía minera MMG Las Bambas fue golpeada en su moto quemada por un grupo de comuneros, según informaron fuentes policiales que lograron captar con las imágenes a través de un dron de vigilancia que las fuerzas del orden emplean en esta zona del conflicto. Los agentes señalaron que fueron alertados por la esposa de la víctima sobre el presunto acto vandálico en contra de su pareja. El hombre estuvo retenido casi media hora. Luego de identificarlo y golpearlo, lo amenazaron para que no denuncie el hecho de la comisaría de Chalhuahuacho, detallaron los efectivos policiales. Desde que la policía informaron, informaron a RPP y se comunicaron con el presidente de nuevo Fuerabamba, Edison Vargas, quien reconoció el hecho y dijo que luego de solucionar este conflicto minero le van a comprar una moto nueva a la víctima. La policía indicó que van a continuar con las diligencias pese a que este ciudadano no ha querido denunciar este hecho. Y en directo, RPP noticia. Muchísimas gracias, Cristian, por la información. Es posible. Hemos venido denunciando también otros actos vandálicos que se han registrado en la zona con esta persona que andaba en su moto sin ningún problema, sin afectar ni fastidiar a nadie. Con locales, con comercios también en la zona de Chalhuahuacho. No se puede permitir estos actos vandálicos. Gracias.